Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hacía tiempo que no venía con buenas noticias de Magic Arena, y hoy la verdad es que las noticias no es que sean buenas, es que son de las mejores noticias de los últimos años, y no solamente a nivel competitivo, como estáis viendo ahí, vuelve el juego premier, el juego competitivo a Magic Arena, pero vuelve bastante, bastante potente, sino con otras cositas que vamos a comentar después, aunque, bueno, me imagino que en el título del vídeo, o en la miniatura ya habré puesto algo de lo del nuevo formato, pero luego lo comentamos, luego lo comentamos. Vamos a comenzar con esto, ya sabéis que en los últimos dos años, debido a la pandemia, pues bueno, de todo el juego competitivo, tanto presencial como digital, pues bueno, realmente ha quedado un poco en segundo plano, un poco, digamos, pausado, parado, bloqueado, etcétera, etcétera. Magic Arena, de todas maneras, tampoco tuvo nunca, incluso antes de la pandemia, un sistema competitivo real, que dijeses, ¡guau! Entro en Magic Arena, tengo torneos, puedo empezar de cero y llegar a lo más alto. Sí, lo había, pero era tan, 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 tan testimonial, tan residual, que realmente no afectaba prácticamente a ningún jugador. También os advierto que este vídeo en particular está más orientado, digamos, a gente que le gusta el Magic, lo más competitivo posible, y sobre todo gente que quiere llegar a lo más alto, competir por dinero, ser un profesional o ese tipo de cosas, así que deja un poquito, un poquito solo de lado a los jugadores casuales, al menos en cuanto a lo que es el juego competitivo que vamos a comentar ahora, porque lo del nuevo formato sí que es bueno para todos, tanto para jugadores competitivos como para jugadores más casuales. Bueno, regresa al Pro Tour. El Pro Tour es, bueno, realmente es el nombre que ha recibido siempre, el sistema competitivo de torneos de Magic, desde que nacieron, allá por el año, recordad que fue en el 95, 1995, cuando nació el Pro Tour, ha existido desde siempre, lo que pasa es que con la salida de Magic Arena decidieron renombrarlo, y de hecho lo han renombrado un par de veces, primero por la salida de Magic Arena, luego por el fracaso, digamos, de los Mythic Championship de Magic Arena, los renombraron, les pusieron el título de cada nueva colección que iba saliendo, pues eso, el Caldean Championship, el Strixhaven Championship, etcétera, etcétera, debido un poco al fracaso, fracaso tras fracaso, no solamente por culpa de sus decisiones, sino también por culpa de la pandemia, hay que reconocerlo, y volvemos al circuito Pro Tour, con la denominación clásica de Pro Tour, que es la que todos conocemos, aunque bueno, ahora iremos hablándolo. Bueno, vamos al grano. Este es el aspecto de cómo va a quedar el juego competitivo de Magic Arena, comenzando por la base, clasificatorios de clasificatorios que clasifican para, ahora vamos, ahora lo desglose, tranquilos, el Arena Championship. El Arena Championship va a ser el Pro Tour de Magic Arena, ¿de acuerdo? Va a haber tres Pro Tours al año, digamos, de formato físico, de formato presencial, y va a haber tres, entre comillas, Pro Tours de Magic Arena, ¿de acuerdo? Que son los Arena Championships, en los cuales solamente van a participar 32 jugadores, va a haber solamente, solamente, entre comillas, 200.000 dólares en premios, normalmente los Pro Tours tienen una cantidad de premios mayores, entre 500.000 e incluso un millón en los últimos años de dólares en premios, pero también hay que tener en cuenta que los Pro Tour suelen ser torneos de 200 o 300 jugadores. Así que, yo creo que aquí la gente nos ha dado cuenta de que al hablar de solo 32 jugadores, 200.000 dólares en premios, para un evento digital, que lo juegas desde tu casa realmente, ¿no? No está mal, no está mal. Lo que se ahorran en organización, estancia, viajes, lugar donde se celebra, pues bueno, nos lo dan en premios en metálico, y al final queda, yo creo que algo bastante majo para solo, ya digo, vuelvo a insistir, solo 32 jugadores cada cuatro meses, como estamos diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, estos Arena Championships, además, llevarán al campeonato del mundo de Magic, al igual que los Pro Tours presenciales. Entonces, a partir de septiembre, los Qualifier Weekends, ahora vamos a desglosarlo también de otra gran plaza para el Pro Tour físico, o sea, si te clasificas para la Arena Championship, también te habrás clasificado para un Pro Tour doble, Pro Tour para los jugadores de Magic Arena, y bueno, vamos a ir desglosando esto. Primero, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la parte de abajo, lógicamente. Qualifier Playing. Vale, la cuestión es que tú quieres jugar el Qualifier Weekend. El Qualifier Weekend es el torneo de verdad importante que te clasifica al Arena Championship y a partir de septiembre también te clasificará al Pro Tour. Los detalles de cómo clasificas al Pro Tour a partir de este Qualifier Weekend no están claros aún. Los que sí que os puedo decir son los del Arena Championship, que ya tenemos totalmente conocidos. Vale, el Qualifier Weekend a día de hoy ya existe. Cada mes se celebra el Qualifier Weekend, que es un fin de semana, en el cual si haces 7-2 o mejor resultado del primer día, juegas el segundo día. Esto se celebra sábado y domingo. Y si haces 7-2 también, como mínimo, el segundo día, pues ya te clasificas al Pro Tour, que a partir de ahora va a ser llamado Arena Championship. Bueno, es conseguir al menos 7 victorias sin conseguir 2 victorias, sin llegar a 2 derrotas previamente. Vale, ¿cómo se jugará el Qualifier Weekend? Hasta ahora se estaba jugando todos los jugadores que habían hecho Top 1200 en Mítico. Tanto en Construido como en Limitado se clasificaban para este Qualifier Weekend, cuyo formato era rotatorio. O sea, es decir, a lo mejor un mes era estándar, otro mes alquimia, otro mes histórico, etcétera, etcétera. Eso no va a cambiar. Pero ahora ya no va a ser así, ya no va a ser el Top 1200 del ranking, sino que van a ser solamente los que juegan directamente el Qualifier Weekend, van a ser el Top 300, nada más, del ranking. O sea, va a ser extremadamente más complicado. Ya era difícil hacer Top 1200, pensar que es un ranking mundial, quedar entre los 1200 mejores jugadores del mundo no es fácil. Ya sé que tenías dos ladders, dos rankings, el de construido y el de limitado. Vamos, no era fácil. Bueno, más o menos si te empeñabas y eras un buen jugador, pues llegabas a hacer Top 1200. Yo lo he hecho en algunas ocasiones y no me considero un jugador excepcional, ni mucho menos. Y mucha gente que conozco, pues también ha conseguido ese Top 1200 y has podido jugar el Qualifier Weekend. Supongo que con un poquito de dedicación, un buen mazo y ser un poquito buen jugador, hacer ese Top 1200 será sencillo. El Top 1300, sobre todo además ya sabéis los vaivenes en el ranking. Una derrota te puede hacer perder cientos de puestos. Una derrota. Cuando estás ahí, oye, estoy Top 100. Bien, pierdes, pasas a Top 700. Eso es desmoralizante, lo primero. Y lo segundo, quizás un poco injusto y un sinsentido. Bueno, vamos a hablar del tema entonces. Solamente el Top 300 de construido y del limitado podrán jugar este Qualifier Weekend que se celebrará cada mes. Ahora bien, ¿es la única forma de jugar el Qualifier Weekend? No. Y ahí es donde viene yo creo que lo bueno de todo este asunto. Va a haber unos Qualifier Play-In, que son unos torneos que se van a celebrar clasificatorios para el Qualifier Weekend, que a su vez es otro clasificatorio, como estaba diciendo antes. Vale, el Qualifier Play-In lo vas a poder jugar simplemente pagando. Va a valer 20.000 de oro o 4.000 gemas. Vale, 4.000 gemas, por cierto, son en torno a 25 euros aproximadamente. Es dinero, es ca. He pensado en otra cosa también, por cierto, que el Qualifier Weekend va a dar hasta 20.000 gemas en premios si consigues pasar, si consigues todas las victorias, digamos, si te clasificas a Arena Championship te daría en torno a 20.000 gemas, aunque eso no lo han confirmado exactamente los premios. Pero vamos, te van a dar miles de gemas en el Qualifier Weekend si se te da bien y te van a dar miles de gemas en el Qualifier Play-In también si se te da bien. Vale, ¿cómo te clasificas en el Qualifier Play-In? Ya digo, pues hay que pagar 20.000 de oro o 4.000 gemas y si consigues 6 victorias antes que 3 derrotas, te clasificas al Qualifier Weekend. No es demasiado difícil. Va a haber dos Qualifiers Play-In. Uno va a ser una semana antes, que será en Best of One, una semana antes del Qualifier Weekend. Y el Best of Three va a ser el día antes del Qualifier Weekend. Vale, entonces el Qualifier Play-In diréis, ¡Oh, qué injusto, hay que pagar! Pues también se puede llegar a él gratuitamente al Qualifier Play-In. Puedes jugar el Qualifier Play-In automáticamente si has quedado entre el Top 1.200 de Mítico. O sea, es decir, entre el Top 300 y el Top 1.200, esos 900 jugadores que ya no se clasifican automáticamente para el Qualifier Weekend podrán jugar primero el Play-In. ¿De acuerdo? Lo que va a ocurrir es que esos jugadores que quedan entre el Top 300 y 1.200 les van a dar una ficha. Una ficha de Qualifier Play-In. Pues no sé cómo decirlo para que me quede bonito. Play-In, 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 el Qualifier Play-In. Bueno, es decir, tú vas a poder jugar el Qualifier Play-In cuando tú quieras. ¿Este mes no me apetece? Pues me guardo la ficha para el mes que viene. Eso está genial. Es que ya digo, hay muchas cositas, pequeños detalles que creo que son geniales. Vale, este mes he conseguido la ficha del Qualifier Play-In y podría jugar el Qualifier Play-In este mes, pero como es de formato alquimia y no me gusta y no se me da bien, me espero al mes siguiente y me puedo guardarlo. Bueno, van a ser fichitas que van a quedar en tu Magic Arena. Ahí va a haber una pequeña sección donde los comodines que tienes, pues bueno, también te van a poner las fichas de draft que tienes para jugar drafts y sobre todo, ya digo, las fichas de Qualifier Play-In. Así que bueno, tenéis esas dos maneras de poder jugar ese Qualifier Play-In. Pero es que hay una tercera manera para los grinders, los que están todo el día jugando a Magic. Va a haber otra forma de poder jugar este Qualifier Play-In que además te va a dar la posibilidad de jugar múltiples de ellos. Bueno, la posibilidad de jugar múltiples de ellos, siempre que tú pagues 4.000 gemas, pues puedes jugar todas las veces que quieras. Vale, pues la tercera y última forma va a ser consiguiendo 20 puntos de Play-In durante el mes. Entonces, cuando consigas 20 puntos de Play-In durante el mes, te van a dar una fichita de Qualifier Play-In que tú podrás jugar cuando tú quieras. ¿Cómo se consiguen esos puntos? Esos puntos se consiguen ganando eventos dentro de Magic Arena, por ejemplo. Típico evento de construido, que sabéis que son, cuando es el mejor de una partida, a 7 victorias o 2 derrotas, lo que ocurra antes. O 3 derrotas, perdón, lo que ocurra antes. Si consigues las victorias máximas en un evento de estos, de construido o delimitado, te dan puntos Play-In que no, creo que no han llegado a confirmar todos, aunque ahora os lo vamos a mostrar. Ahora os voy a mostrar los que sí que han confirmado. Van a dar 1, 2, hasta 4 puntos de Play-In por conseguir el máximo de victorias en estos eventos. No sabéis que los eventos de construido o delimitado, los que son Best of 1 son a 7 victorias, los que son Best of 3 suelen ser a 5 o 3 victorias. Bueno, pues si consigues el máximo de victorias en esos eventos, te van a dar puntos Play-In y 20 puntos Play-In equivalen a una ficha de Qualifier. Play-In, que ya digo, si juegas el Qualifier, hay 2. Una semana antes el de Best of 1. Si consigues 6 victorias, te clasificas al Qualifier Weekend. Ya sé que es un poco complicado, que hay como muchas cositas, pero realmente yo creo que está bastante bien, porque sí, lo que ocurre es que tienes motivos para jugar. Oh, pues voy a jugar para hacer Top 300 en Mítico. Otro tipo de jugador, pues voy a jugar para conseguir los puntos de Play-In y poder jugar el Qualifier, por ejemplo. O sea, yo veo motivación ya para jugar cualquier tipo de evento. Ahora me dicen, ah, pues se me da muy bien los eventos de Histórico. Pues te pones a jugar eventos de Histórico Best of 1 y consigues tus 20 puntos de Play-In, que son muchos puntos de todas maneras. Pero, como digo, con 20 puntos te dan una ficha. Entonces puedes tardar 3 meses en acumular esos 20 puntos, pero sabes que tarde o temprano acabarás teniendo puntos suficientes para poder hacerlo. ¿Qué no quieres complicarte? Pues pagas las 4.000 gemas y listo. Bueno, también las fichas de Qualifier Weekend van a ser fichas que tú vas a poder gastar cuando tú quieras. Ay, pues he conseguido este mes Top 1.300 en Mítico, pero como no me viene bien el Qualifier Weekend este fin de semana porque estoy de viaje, me lo guardo y dentro de 3 meses lo gasto. Así que muy importante este cambio. Antes no era así. Antes no te daban fichas. Tú te clasificabas para este evento, para este Qualifier Weekend, y si no lo jugabas, lo perdías. Ahora van a ser fichas que vas a poder guardar, acumular y usar cuando tú desees. Vale, bastante interesante. Vamos para abajo, vamos a ver un poquito el texto que me ha entretenido mucho en esta primera parte. Y bueno, aquí está un poco, ya digo, el texto. Lo podéis pausar el vídeo si queréis y leerlo más tranquilamente. No voy a dejar abajo el enlace porque ya digo, lo estáis viendo en pantalla y yo creo que tampoco tiene mucho misterio. Veo lo que decía, lo de las gemas. En los arenas, o sea, perdón, en los Qualifier Weekends dan hasta 20.000 gemas. Este primer Qualifier Weekend va a seguir siendo todavía el tradicional, digamos, ¿vale? O sea, este mes, top 1.200 de Mítico, jugarán el mes que viene el Qualifier Weekend, ¿de acuerdo? En eso no habrá ninguna diferencia. 32 participantes en la Arena Championships. Le digo que aquí no estoy muy seguro de que si puede surgir algún problema, porque aquí dan por hecho en este texto que no van a llegar nunca a 32 jugadores y rellenarán los jugadores con mejores resultados en ese Qualifier Weekend. Pero según he leído por ahí, bueno, es lógico también, ¿no? Puede ser que se clasifiquen más de 32 jugadores, que haya más de 32 jugadores que tengan 7 victorios. No sé cómo van a resolverse el problema si es que ocurre. Vale, aquí tenéis la estructura completa de los premios de los Qualifier Weekends. Como podéis ver, bueno, si te consigues clasificar, te aseguras un montón de gemas. 20.000 gemas, por cierto, son unos 100 euros, ¿vale? O sea, en juego, en dinero del juego, claro, ¿no? Bueno, ¿por dónde empiezo? Tal, aquí está un poco explicado todo lo que os he estado comentando, por si os lo queréis leer tranquilamente. Aquí os dicen esto precisamente. Habrá diferentes tipos de personas. La gente que prefiere pagar. La gente que prefiere jugarse sus 20 puntitos, conseguirlos y jugar los Qualifiers. Gente que prefiere ir rankear a muerte y hacer top 300, etcétera, 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 ¿vale? O sea, ya sé que es un poco más complicado todo, más largo que antes. Es más difícil, yo creo, clasificarse que antes. Pero yo creo que tiene una ventaja y es que ahora sí que hay un motivo para jugar. O sea, antes yo a veces encontraba en mi traba y digo, ¿para qué rankeo? O sea, ¿para qué estoy rankeando? ¿Para hacer top 800 o top 1200 o top 1500? ¿O para llegar a platino o a diamante? ¿Y qué me dan con eso? No te dan nada realmente, ¿no? Bueno, aquí por cierto tenemos lo del tema de los puntos play-ins. Mira, aquí los tenéis, ¿vale? Los eventos construidos al mejor de uno van a dar un solo punto play-in, mientras que los eventos al mejor de tres victorias, lo que se suele llamar tradicional en Magic Arena, van a dar cuatro puntos de play-in. Me parece muy desproporcionado. Yo no sé si esta información que nos han puesto en su artículo oficial es correcta, pero a mí me parece totalmente desproporcionado que el Best of One den un punto y que el Best of Three den cuatro puntos por un evento que va a llevarte más o menos el mismo esfuerzo. También es cierto que cuesta el doble, ¿no? Este cuesta 2500, este cuesta 5000. Quizás sea por eso. Salvo error, esta información me parece que va a hacer que mucha gente prefiera jugar al mejor de tres partidas. De hecho, yo jugaré al mejor de tres partidas seguramente a partir de ahora porque me dan el cuádruple de puntos que jugando al mejor de uno. Sí, sé que es más caro, pero también los premios son más grandes, lógicamente. O sea que esto va a incentivarme, al menos a mí, a que yo juegue al mejor de tres partidas, cosa que antes no hacía prácticamente nunca, ¿no? En cuanto a los drafts, no indican los drafts normales. Los que son el mejor de uno. Nos indican los drafts tradicionales con este nuevo reparto de premios. A mí me sorprende que el draft tradicional solo dé dos puntos play-in. Yo no sé. Supongo que estará bien la información, ¿vale? Porque lleva puesta ya unos cuantos días y no la han actualizado, así que supongo que estará correcta. Y estos son los puntos y los... Ah, bueno, una cosa que no os he dicho. Han hecho un pequeño reajuste a las recompensas, al oro y las gemas que da cada tipo de evento. Pequeño reajuste, no es nada que vaya a cambiar el sistema completamente, ¿no? Vale, sigo con más cositas y ahora viene lo chulo, lo último. El tema del nuevo formato. El nuevo formato es Explorador. ¿Qué es Explorador? Explorador es un pasito hacia Pioneer. ¿Qué es Pioneer? Pioneer es el que querían que fuese el nuevo formato rey del formato físico, de Magic Presencial, digamos, ¿vale? Hace un par de años anunciaron Pioneer, que venía a ser, como digamos, la nueva referencia, el nuevo modern, el nuevo extendido de Magic. Básicamente un formato de estos que no rota, cuyas colecciones no rotan, que es estable, pero con colecciones relativamente recientes, ¿vale? Pues bueno, Explorador es un pasito hacia dicho formato. Vale, os voy a explicar exactamente en qué consiste desde mi propia página web, aquí lo tenemos, porque aquí lo vamos a ver mucho mejor. ¿Qué es Pioneer? Pioneer es un formato en el cual solamente se pueden jugar cartas de colecciones relativamente recientes, y diréis, ¿cómo que relativamente recientes? Pero, che, aquí hay 30 colecciones o 30 o 35 colecciones distintas. Sí, pero 30 o 35 colecciones distintas es algo relativamente reciente en Magic, porque pensad que Magic tiene 30 años y hay unas 100 colecciones, no sé cuántas son exactamente, pero hay casi 100. Así que Pioneer, un formato que el cual solamente incluye, pues bueno, una pequeñísima parte, ¿no? De hecho, aquí está explicado, solamente desde Regreso a Ravnica, que es del año 2012, en adelante. ¿Qué pasa? Que en Magic Arena las colecciones empiezan en Kaladesh, empiezan en 2016, así que nos faltan 4 años de colecciones, concretamente nos faltan este bloque de aquí de colecciones. Así que este formato explorador va a ser, como digamos, un punto de partida con todas las cartas que existen en Magic Arena, ¿vale? Van a ser legales todas las cartas que existen en Magic Arena de Pioneer. Y estas otras de aquí que nos faltan las irán sacando poquito a poco. Vale, os explico una cosa. Primero, antes de nada, estas 4 de aquí no están ni siquiera completas en Magic Arena, no han sacado todas. Magic Arena empieza en Ixalan, realmente. De Ixalan en adelante sí que están... De estas colecciones están todas las cartas, el 100% de las cartas en Magic Arena. Sin embargo, de estas últimas 4 de aquí, la hora de la devastación, la Monqués, la revuelta de Etericades, lo que hicieron fue sacar una remasterización. Estos serían en total, a saber cuántas serían, más o menos unas 1000 cartas, pongamos. Aproximadamente eran 1000 cartas, pero no están las 1000. Sacaron un bloque, unas 500, 600 de ellas. ¿Cuáles sacaron? Las más importantes, las que se juegan. Y las 400, 500 que no se juegan, pues no las sacaron. Estos son muy malos, no las sacamos. Y así ahorraron tiempo y nos ahorraron también quebraderos de cabeza a nosotros, sinceramente. Bueno, pues el plan es hacer algo parecido con estas. Como digo, son 4 años de colecciones, más o menos a 1000 cartas al año, son unas 4000 cartas. Pues supongo que el plan será sacar algún tipo de remasterización. No sacarán las 4000 cartas al completo, aunque saquen 1000, 2000 sería suficiente. De hecho, según he estado leyendo por ahí gente que se ha expuesto a echar los cálculos, bastarían unas 100, 200 cartas específicas, con las cuales ya tendrías todos los mazos que se juegan a día de hoy en Pioneer. En Pioneer se juegan muchos mazos, ¿vale? Pero muchas de las cartas de Pioneer son las mismas en diferentes mazos. Así que hay miles y miles y miles de cartas que no se juegan. Por tanto, estos 4 años de colecciones no van a ser tan difíciles de sacar. Así que Explorador, el nuevo formato de Magic Arena, va a ser un formato a medio camino entre lo que es el actual Standard y Pioneer. A día de hoy se va a jugar de esta manera. Todas las cartas que existen de Pioneer en Magic Arena serán legales en Explorador, ¿vale? Y diréis, uy, pero si esto es lo mismo que Histórico. El formato Histórico es exactamente esto. Todas las cartas que existen en Magic Arena, esto es el formato Histórico. Con una salvedad en el formato Histórico, también hay algunas cartas que no existen, que no están en estas colecciones, en ninguna de estas colecciones. Son cartas más antiguas que han ido sacando en las antologías históricas. ¿Os acordáis de las antologías históricas? Historic Anthologies eran packs de 25 cartas, en los cuales nos metían 25 cartas para el formato histórico. Pero a lo mejor había cartas antiguas, que no están en Pioneer siquiera. O, o, peor aún, cartas exclusivamente digitales diseñadas para Histórico, para Magic Arena. Además de las cartas de alquimia y de las cartas reajustadas. Todo ese tema de las cartas digitales, cartas de alquimia, cartas reajustadas, era una cosa que la comunidad odiaba, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Básicamente esto lo que significa es, y muchos lo estaréis pensando, que otro formato, otro formato, pero si acaban de sacar alquimia hace tres meses, ¿por qué sacaron otro formato? Pues yo creo, yo creo que lo que ha pasado es lo siguiente. Han sacado el formato, sacaron hace tres meses el formato de alquimia pensando que iba a ser la gran revolución, pero la comunidad le ha dado la espalda. La gente lo odia, la gente no quiere saber de él, dicen que es simplemente para sacarnos más el dinero, no les gusta la temática exclusivamente digital, no les gustan las cartas reajustadas. Dijeron, Wizards of the Coast dijo que no iba a seguir con Pioneer, dijo que iba a abandonar la idea del formato Pioneer. Que, bueno, que no, que ya se volcaban con histórico y alquimia. Esto lo dijeron hace tres o cuatro meses cuando sacaron alquimia. Se han dado cuenta del desastre y ¿qué han hecho? Han retomado otra vez el tema de Pioneer. Y bueno, pues eso es un poco la historia. Va a haber un evento, por cierto, Pioneer ya está disponible en Magic Arena, ahora mismo podéis entrar y lo vais a ver en la construcción de mazos, que hay una opción que es Explorador o Explorer en inglés. Pero este jueves sale ya, digamos, oficialmente como formato con un evento que está bastante interesante, que podéis ver aquí en pantalla. 2.500 de oro o 375 gemas que nos va a dar, nos va a dar ya, bueno, los playpoints, sobres del formato explorador en principio, según nos han indicado. Y bueno, ya lo veremos exactamente cómo va el tema, ¿no? Aquí está, exploramos el camino hacia Pioneer. Aquí lo podéis leer tranquilamente el artículo, si pausáis el vídeo, si queréis leerlo al completo, que es más o menos lo que ya os he comentado, ¿no? Y aquí explican más o menos las cosas que os he estado diciendo, las cartas que les faltan y cómo van a intentar implementarlas en el juego lo más rápidamente posible. Lo que sí que han dicho, por cierto, en Pioneer hay una lista de prohibidas bastante extensa. Muchas cartas que están prohibidas son estas de aquí, que os estoy marcando en pantalla. Han dicho que explorador tendrá un listado de prohibidas distinto, ¿por qué? Porque como faltan cartas, el formato no está completo, habrá algunas cartas de hezas que no son tan buenas y otras que sí, dependerá de lo que haya. Así que poquito a poco, ¿y qué ocurrirá cuando saquen todas las cartas de explorador y ya esté Pioneer completo? Pues sencillamente, el formato explorador desaparecerá. No tendrá sentido el formato explorador si ya tienes Pioneer completo en Magic Arena. Así que el formato explorador desaparecerá y se llamará automáticamente ya Pioneer porque ya lo tendremos al completo. Sinceramente, creo que los cambios son muy buenos. Creo que el tema competitivo sé que es un poquito más complicado que antes, pero a cambio yo creo que es más incentivador, más motivador. A mí, desde luego, yo ya había unos meses ya un poco desconectado de Magic, sobre todo el tema competitivo. Pero a mí me ha motivado bastante a volver a tomármelo en serio y a volver a querer jugar, ganar, competir y llegar a lo más alto porque no tocaréis si hay una estructura, hay una pirámide, que es lo que estábamos comentando antes. Hay una... hay razones para jugar, para tomar... ¿Dónde estaba la pirámide? Perdóname que no la encuentro, le habrá perdido la pirámide para siempre. Bueno, pues donde estuviese la pirámide, esa de juego, ya no sé qué he hecho con ella. No, esto no es, eso es otra cosa. Perdóname. Bueno, pues la pirámide la perdí, la perdí. La he estado moviendo por ahí, por todos lados y ahora ya no sé qué he hecho con ella. Bueno, son artículos oficiales que están en la página de Wizards of the Coast, ¿vale? En la página de Magic. Bueno, el caso, ¿qué pasa? Lo que digo, es mucho más motivador. A mí me parece que es como vas pasito a pasito, vas creciendo, vas mejorando como jugador. Hay motivos para querer ser mejor. Hay motivos para jugar eventos, hay motivos para realmente conectarte en Magic y empezar a jugar un poquito más en serio y tal. A mí desde luego me gusta. Y el tema del formato explorador también me gusta, sinceramente. ¿Por qué? Porque es como histórico, pero con menos nivel de poder. ¿Sabes lo que pasa? Que es que el formato histórico a veces se siente demasiado poderoso. O sea, yo no sé si a veces a vosotros os pasa, pero a mí a veces histórico me parece que es muy bruto, muy poderoso. ¿Por qué? Porque han sacado algunas cartas que no existen en Pioneer, que no están en Pioneer, pero que sí que existen en histórico, que son realmente muy poderosas. Ya bien porque sean antiguas, bien porque sean cartas reajustadas o cartas de alquimia o exclusivamente digitales para histórico, para Magic Arena. Y eso me ha parecido quizás, o sea, he estado viendo ya partidas de gente que ya está adaptando mazos de Pioneer a Histórico, pues ya os digo, a Histórico, perdón, no, a Explorador. Y realmente dicen, no, pues este mazo de Pioneer, sí, pierde 5 o 6, pierde 8 cartas del mazo. Pero es totalmente jugable en Explorador, quitando esas 8 cartas, o 3 cartas, o 5, o 1, o ninguna incluso. Entonces hay gente que está jugando algunos mazos de Explorador en Magic Arena, que son adaptaciones prácticamente automáticas de Pioneer a Histórico. O dicen, o esta de 2-2, este bicho que es tan bueno de Pioneer, no está en Magic Arena todavía, pero tenemos este reemplazo que lo sustituye bastante bien. El mazo queda casi intacto. ¿Y qué me ha parecido Pioneer? Me ha parecido un formato mucho más sano, mucho más equilibrado que Histórico. Histórico es un formato muy bueno, muy divertido, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo han ido pervirtiendo. A base de sacar cartas demasiado poderosas, a base de sacar las cartas de alquimia, a base de sacar cartas exclusivamente digitales, lo han ido pervirtiendo. Y a veces se siente un poco injusto, un poco loco, a veces el formato histórico. Y lo que he visto en Pioneer hasta ahora, bueno, Explorador para ser más exacto, me ha gustado bastante. Bueno, así que nada más, por hoy ya tenéis aquí el vídeo de todas las novedades importantes de Magic Arena, que salen, por cierto, este jueves, cuando salga la nueva colección, Streets of Nuke apenas, se implementarán ya estos cambios, o digamos que ya serán 100% oficiales. Y por cierto, mañana, mañana martes, voy a estar en directo, un poquito antes de lo habitual, porque voy a estar ya jugando las cartas de la nueva colección, pero bueno, la nueva colección no sale el jueves, sí, pero me han dado un acceso anticipado el martes a mí y a otros muchos creadores de contenido, así que podremos ya mostraros las nuevas cartas, los nuevos mazos y cositas muy chulas de Streets of Nuke apenas. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego! Chau!